En la cinta también participa el mexicano Damián Bichir, quien interpreta al padre Burke como parte del elenco Warner Bros. Dio a conocer el primer avance, The Nun, el spin-off de El Conjuro, que está protagonizada por Bonnie Arons y el mexicano Damián Bichir en el papel del padre Burke. La cinta está dirigida por Corin Hardy, con producción del creador de la saga Insidious James Wan. La historia aborda la vida de un sacerdote con un pasado oscuro y un hombre en novitiato que son enviados a Rumanía por parte del Vaticano para la investigación acerca del suicidio de una monja. The Nun, está programada para estrenarse el próximo 6 de septiembre en salas de cine. Con información de Excelsior el escritor Miguel Mejides ganó múltiples premios literarios además de ser condecorado en Italia con la orden al mérito continuar leyendo DJ. Fontana murió este miércoles a los 87 años en Nashville mientras dormía. Fue el primer baterista de Elvis Presley continuar leyendo el autor de Doctor Sueño, Stephen King, dio el visto bueno al actor de Trainspotinac para dar vida a Danny Torrance de adulto continuar leyendo.